Nunca el sol En tu balcón Y el ritual Se terminó La verdad Es que no ha sido fácil La verdad Es que no ha sido fácil Para nosotros Y sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy Estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos Me quedo acá Esperando por ti Yo no sé Que fue de mal Yo no sé Que estuvo mal Y la luz Me cego en tu camino Descubrí Descubrí Entendí el infinito Entre los ojos Sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy Estoy aquí Dejando toda mi verdad Claro que era nadie en la ciudad Pero por vos Me quedo acá Si unir Esperando por ti No sé cómo voy a hacer Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy Estoy aquí Gritando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos Me quedo acá Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy Estoy aquí Gritando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos Me quedo acá En donde expedient Queanim aquí en la ciudad empezó Yo quiero jaguar Y que es que no sang era Pero bueno surprise Tú � Yo e Lo bes K Gracias.